Diana, María de Laida, el 11 de mayo pasado cerca de 2000 metros cúbicos se fueron a la quebrada en este deslizamiento aquí en este sector del barrio Aranjuez, Anillo, nororiente de la ciudad de Medellín. Eso obligó a la evacuación temporal de cerca de ocho familias en este barrio. Pues mire, dicen algunos de los habitantes que después de dos meses de trabajos, EPM les notificó ayer que ya habían terminado en su primera fase la estabilización del talud, ahí lo están viendo ustedes, y que tiene que ver para mitigar inicialmente este daño aquí. Sin embargo, algunos de los habitantes dicen que están muy preocupados porque dicen que todavía ven que el agua sigue filtrándose, como ustedes lo ven ahí en imágenes, y que quedaron las obras inconclusas. Estas obras es preocupante porque como podemos ver ya todos los trabajadores se fueron, la contratación, el contrato que había inicialmente se terminó, nos quedamos sin comunicados, sin escalas como se puede ver. Hablamos con EPM, nos explicó qué obras se realizaron para mitigar y para dejar estable este talud de más de quince metros de alto y donde cerca de dos mil metros de cúbicos se fueron abajo en la quebrada y que continuarán. En estas obras se invirtieron cerca de ochenta millones de pesos. Ya tenemos concluido prácticamente toda la primera fase de impermeabilización, es una fase donde lo que queríamos era mitigar el riesgo de posibles deslizamientos adicionales en el sitio. Parte de la preocupación de los habitantes de este sector del barrio Aranjuez tiene que ver con eso que ustedes están viendo. Mire, aparte de que ellos dicen que las obras están inconclusas, los cerramientos no son los ideales, por aquí hay muchos niños que transitan a diario, adultos, personas y adultos mayores también, y las escalas tampoco han sido terminadas. Doña Berta, ¿cuál es la gran preocupación de usted inicialmente? La gran preocupación es que no estamos comunicados en esta calle, ¿por qué? Porque estamos incomunicados de la 45A a la 46, como pueden ver no hay escalas. Segunda preocupación, ¿cómo es que la irresponsabilidad de los contratistas que hizo EPM nos dejan esto acá destapado sin ninguna barrera para los niños, los ancianos, cualquier persona? Aquí no nos colocaron ni una sola barrera, esto porque nosotros lo colocamos antenoche a raíz que vimos el peligro de unos niños que se nos iban a ir allá, tres niños que estaban jugando. Uno baja y cree que hay escalas, pero no hay. Tercera preocupación, ¿cómo que nos dejan una red de gas destapada aquí, por donde cualquier persona pueda hacer cualquier daño acá y causar una gran tragedia? Es la preocupación de la comunidad y tenemos por qué preocuparnos. Sí, mire, pues aquí EPM explicó, ¿cuáles son las siguientes fases que vienen en esta zona? Y también escuchamos la preocupación de los habitantes en el tema de los arriendos temporales. Iniciar muy pronto, en lo posible, ya la solución definitiva. Los afectados, que son cerca de ocho familias, ahí van a ver ustedes, mire, las casas están vacías, ellos acataron la orden de evacuación por el miedo que les da en el estado en que cajeron las sobras. Pues dicen que aparte que no entienden por qué las sobras no culminaron, insisten en que les sigue llegando la cuenta de servicios mes a mes cumplidamente. Diana, María de Laida, información con nuestra cámara ambulante desde el barrio Aranjuez, Anillo, en el nororiente de Medellín. Porque recuerde que Noticias Telemedellín, aquí te ves.